¿Están listos para 72 horas de entrenamiento y transformación? Creemos que este lugar se va a volver como un banco de semillas. Cada revelación que recibís va a ser como una semilla y es tu responsabilidad regar con adoración e intercesión. Y en los momentos de crisis vas a dar frutos de transformación, vas a tener frutos de provisión para los últimos tiempos. Y quiero que recibas eso. Yo quiero compartir algo que va a ser como algo básico en el sentido de una base para todo lo que los expertos que están aquí van a seguir edificando estos próximos días. Pero antes me gustaría hacer una oración más para que entremos en la revelación. Vamos a hablar exactamente por qué estamos denominando esta conferencia Preparar en el Camino y qué consideramos en la práctica preparar el camino del Señor. Así que quiero que ores por tu mente ahora, ahí donde estás. Quizás algunos estén cansados físicamente porque viajaron, otros quizás están todavía mirando la gente, las pantallas o los formatos de lo que estamos haciendo, pero te pido que te conectes al espíritu de sabiduría y revelación. Si el Señor no quiero salir de este lugar sin conectar mi aparato al Wi-Fi celestial, que tu mente se conecte a lo que el Señor quiere bajar ahora. Vamos a orar ahora. Cada uno ore por su mente. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tomamos autoridad sobre este ambiente. La docta se inclina. Toda razón que gobierna este territorio se inclina y se sujeta al conocimiento de Cristo Jesús. Esta ciudad es una ciudad de entrenamiento. ¿Cuánta gente viene acá para entrenarse en la universidad? Pero hoy estás haciendo un intensivo con tu ejército, con tu gran familia de las naciones. Empodéranos, equípanos, danos armas para pelear la buena batalla de la fe. Una vez más te pido, Señor, espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Cristo Jesús. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Abre nuestros entendimientos. Abre nuestro entendimiento para la Escritura. Tu palabra es lámpara para nuestros pies, y luz para nuestro camino. Háblanos, Señor. Queremos escuchar tu voz. Amén. Amén. Abra tu Biblia conmigo, por favor, en Primera Tesalonicencia, capítulo 5. Primera Tesalonicencia, capítulo 5. Como introducción, no sé si en tu Biblia tiene como títulos, pero en mi Biblia dice acá, Preparados para el Día del Señor. Muy interesante el título de este. Entonces, Pablo estuvo tres semanas en Tesalónica. Tres días de reposo. El apóstol Pablo. Tres días de reposo enseñando a la nueva iglesia de Tesalónica. Y después les escribe una primera carta. Y en esa primera carta, él va a mencionar todos los datos que yo voy a decir. Vamos a leer ahora del verso 1 al 6. Y quiero que podamos extraer algunas cosas de cómo prepararnos. Y vamos a entrar juntos en cómo preparar el camino del Señor y cómo no colaborar. Porque Satanás está usando un sistema perverso llamado Babilonia para preparar el camino de Anticristo. Entonces, en esta tierra hay dos caminos. Uno que lleva a la vida eterna y otro que lleva a la perdición eterna. Y hay gente trabajando conscientemente para preparar el camino del Anticristo. Y muchas veces la iglesia está inconsciente y no nos damos cuenta de nuestra responsabilidad de preparar el camino del Señor. Y espero que el Señor nos traiga a luz. Vamos, 1 Tres 6 y 5 dice Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada. Pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está en cinta y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Qué bueno, ¿no? Estoy hablando a ustedes, hermanos que están aquí en Córdoba. Ustedes no están en tinieblas. Tiniebla no solamente es maldad, tiniebla es ignorancia. Pero que sea la luz de la revelación del Señor sobre nuestra mente ahora. Dice que el Señor vendrá como un ladrón en la noche para los que están en tinieblas. Ellos serán sorprendidos. En los últimos tiempos va a haber dos tipos de personas. Los sorprendidos o los entendidos. ¿De qué lado querés estar? Porque todos ustedes son hijos de luz. Eso voy a tomar la palabra del apóstol Pablo y voy a profetizar sobre ustedes ahora. Levanta tu mano y recibe eso. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, la trompeta de Dios está sonando en Córdoba y dice, no durmamos como los demás sino estemos alerta y seamos sobrios. ¿Cuántos dicen yo lo recibo? Y me voy a preparar. Amén. Entonces la trompeta de Dios está sonando para despertar. Es como una alarma que nos hace entender los tiempos y el plan del Señor. Pablo dice a esa iglesia joven, o sea, gente que tenía, algunos tenían tres semanas de convertidos al Evangelio y él dice, ustedes saben muy bien, ustedes saben perfectamente cómo vendrá el día del Señor. Por lo cual, esto ya rompe el primer paradigma que hablar del día del Señor no es cosa para gente que estudió cinco años de seminario o gente que sabe demasiado o tiene un montón de máster. Esto es el Evangelio. La buena noticia de lo que él hizo es lo que le está haciendo y lo que va a hacer porque el objetivo de la vida cristiana no es llenar templos, no es cantar canciones ni escuchar sermones, es prepararnos para el día del Señor. Y la iglesia de Tesalónica estaba muy clara en cuanto a eso. Con respecto a los tiempos y las épocas no tiene necesidad que se los escriban nada, o sea, ya lo sabe. Y ahora, dos mil años después, parece que tenemos que volver a escuchar rezo de otra manera como iglesia en el continente americano. Y pido al Señor que podamos entender las señales que están sucediendo frente a nuestros ojos de lo que Pablo escribió hace dos mil años atrás. Él dice, porque cuando el día del Señor va a venir, cuando las naciones estén diciendo paz y seguridad, cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, entonces sobre ellos vendrá destrucción repentina. No sé cuántos vieron que semana pasada hubo la Asamblea General de la ONU, se juntaron 197 países que discursaron los presidentes y ellos firmaron el Pacto del Futuro para 2045. Ya habían hecho algo que era como la Agenda 2030, pero ahora firmaron el Pacto, se llama así Pacto del Futuro 1945 y todos ustedes pueden bajarlo, entras ahora mismo en Google, no, ahora no, para que no te distraigues, entras después y pones Pacto del Futuro 2045 y en la página oficial de la ONU va a aparecer ese documento ahí que cualquiera puede bajar, yo lo bajé de ahí y está hablando de qué se trata el Pacto del Futuro que firmaron 193 países firmaron, 193 países Argentina Argentina no lo firmó pero en el en el en la siguiente hay un renglón el punto número 9 dice reafirmamos que la la existencia de la ONU tiene tres motivos principales dice desarrollo derechos humanos y paz y seguridad paz y seguridad como un tema central de la ONU lógicamente que fue hecho después de la guerra mundial con la idea que no haya más guerra entonces uno de los lemas de las Naciones Unidas siempre fue paz y seguridad sólo que yo creo que al resurgir hoy eso como un pacto un acuerdo firmado de Naciones Unidas es dar elementos dar un motivo para que las naciones clamen las naciones van a comenzar a clamar como nunca antes por paz y seguridad el mundo nunca vio tantas guerras seguidas como ahora en su celular en vivo en directo no solamente Rusia Ucrania rumores de guerras de las Coreas y de cosas que pasan ahora todo el tiempo Israel el año pasado a esta altura fue con Gaza con Hamas ahora con Hezbollah ayer con Irán rumores de guerras siempre han habido pero la Biblia dice que eso son sólo principios de dolor son contracciones pero cuando las naciones comienzan a decir paz y seguridad es porque el día se está acercando y eso es un clamor global para preparar el camino del anticristo no sé ustedes si vieron algún videito de por qué el conflicto entre judíos y árabes y vos decís es imposible que se resuelva si tuviste contacto alguna vez con algún judío y árabe saben hoy que hay un odio al hablar del otro y muchas veces aún los que están en Cristo también cuando mezcla con política con territorio y es todo comenzó con el rechazo de Ismael y hasta hoy están con esa herida de rechazo de la familia de Abraham y es muy interesante comenzar como comenzó Fer ministrando proféticamente perdón de la espalda a ustedes ustedes ven de alguna manera yo no aparezco en otro lugar bueno yo voy girando así voy así como el búho la cabeza va girando pero es que me dijeron que acá está la cámara que está saliendo también saludamos a la gente que está en internet ahora dame un aplauso a todos los que están conectados este aplauso es para decir no saben lo que se están perdiendo en vivo ahora una persona carismática diplomática política que va a lograr la paz entre judíos y árabes y entonces Israel tiene que bajar sus muros todos los checkpoints que existe hoy no va a haber entonces falta todavía que esto suceda falta algunas cosas pero hay todo un trabajo de un sistema de Babilonia para preparar el camino y cauterizar la conciencia de la gente hace en la década de 70 cuando comenzó a hablar de divorcio era un choque a la mente del cristiano cómo van a aprobar la ley de divorcio infelizmente hoy se volvió completamente normal para muchas iglesias no la iglesia de hijos la iglesia de huérfanos porque no es normal el reino de Dios es un reino de pacto y que no importe las leyes que apruebe el sistema de este mundo hay un pueblo del pacto que va a permanecer fiel y las cosas que van sucediendo con las leyes las guerras las señales la apostasía gente que admirábamos en la fe que comienzan a caer gente que perdió el primer amor se apartó de la fe todos esos son señales que Jesús dijo que iba a suceder y estas cosas sirven para ir cauterizando nuestra mente y que algunos se adormezcan y acá muchos no se dan cuenta lo que está frente a nuestros ojos pero esta primera noche es una noche que pido que el Señor como una trompeta su voz despierte tu interior despierte tu intelecto despierte tu entendimiento y que no te vuelvas un un cazafantasmas de buscar videos conspiracionalistas o buscar lo que dicen los expertos ni de de las conspiraciones ni de la escatología sino que tengas hambre de la palabra de Dios la palabra profética más segura es tu Biblia y ustedes deben saber perfectamente los tiempos las épocas amén algunos su espíritu ya está saltando que vas a salir de este lugar no queriendo hacer un curso sino queriendo comer la palabra de Dios queriendo intimar con el Dios de la palabra y dejar que la palabra te moldee que la palabra te ministre porque está ahí yo les leí un versículo que está ahí y Pablo da una instrucción clara si ustedes no quieren ser de los que van a ser sorprendidos que están en tinieblas yo les digo dos cosas dijo que velen y que sean sobrios velen y sean sobrios velar significa mantenerse despierto que no te duermas con el discurso de este mundo que no te duermas con lo que produce sonolencia espiritual mucha gente hoy dice tengo tantos problemas tengo que pagar mis cuentas tengo problemas en mi casa que me interesa la guerra de judíos que me interesa de lo que dice la ONU eso es alguien que está adormecido pero el Señor de repente dice quiero que veas lo que está delante de tus ojos deberías saber perfectamente que señales y hay mucha gente que va para el otro lado del otro extremo y comienza a dar opiniones políticas opiniones de discusión escatológica en vez de decir tu trabajo nuestro trabajo aquí no es adivinar quien es el anticristo es conocer perfectamente a Jesucristo y el que conoce la verdad no será engañado por ninguna falsificación la verdad nos hace libres y este es mi punto central que crezcamos en la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús velar es mantenernos despiertos diga conmigo me voy a mantener despierto Jesús en el Getsemaní la prensa de aceite dijo a sus discípulos no pudieron velar conmigo una hora y se dormían a causa de la tristeza en los últimos tiempos vendrá un Getsemaní global para el cuerpo de Cristo pero la historia va a ser diferente él va a encontrar muchos amigos que van a estar velando van a estar despiertos al lado de Jesús ¿cuántos pueden decir que Jesús estuvo presente cuando más necesitaste? la pregunta de esta noche es ¿vos estás presente cuando Jesús te necesita? velar es estar despierto ¿qué necesita mi amigo? quiero que oren una hora conmigo y está dormido espiritual espiritualmente te lleva a estar aislado pero en el reino debemos buscar aliados y miren miren a tu alrededor Dios te trajo un lugar lleno de aliados amistades espirituales relaciones de pacto que puedes hacer en este ambiente que te van a ayudar a no dormirte decirle a la persona de su lado ayúdame a no dormirme literalmente número uno velar número dos dice ser sobrios lo contrario de ser sobrio es estar embriagados y la Biblia habla del vino de Babilonia en Apocalipsis 17 en Efesios 5 dice no se embriaguen con vino en el cual hay disolución sino sean llenos del Espíritu Santo y hay una frase que usa el pastor Haroldo Walker muchos están embriagados con la normalidad de la vida embriagados con la vida normal como en los días de Noé compraban vendían comían bebían y nada de eso es malo no es pecado comprar vender comer y beber pecado es que no te des cuenta de las señales que están frente a tus ojos porque estás distraído comprando y vendiendo embriagado con la vida normal cuando se tira la semilla en la parábola del sembrador dice que la semilla que cayó en pedregales que son las preocupaciones de la vida ahogan la semilla y quizás muchos en esta primera noche quizás están viniendo solo queriendo sobrevivir y recibí una palabra para llegar hasta la próxima semana cuando el Señor te dice te traje aquí para despertarte primero para desintoxicarte del vino de Babilonia del entretenimiento de este mundo y decirte despiértate te quiero sobrio 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 significa que lo de afuera no te altere por dentro no vas a tener miedo de malas noticias aunque haya guerra alrededor de ti no temerá tu corazón porque una cosa demandaste y vas a buscar la belleza del Señor y en medio de la guerra de las malas noticias de las presiones las presiones te van a presionar más el corazón de Dios y te va a mantener sobrio sobrio es que tu conciencia está despierta está activa sobrio es que tus sentidos están funcionando al 100% cuánto ya les pasó que de repente no lo vi cómo fue que caí en esta tabada en esta tontera no lo vi porque tu sentido espiritual estaba adormecido no lo vi dónde vino esa caída de dónde vino ese ataque del enemigo de dónde vino esta tentación yo no sé ustedes pero yo no quiero ni estar dormido ni embriagado yo quiero ser de los que voy a velar y ser sobrio hasta que él venga recibe esta palabra en nombre del Señor y aquí eso nos lleva a entender que hay dos caminos y vas a tener que entender de qué lado estás y no sirve solamente las buenas intenciones o el buen discurso sino tu estilo de vida tiene que revelar de qué lado estás por lo cual voy a hacer un paralelo de cuatro puntos y quiero que anotes y que dejes que el Espíritu Santo ministre tu corazón y que no te apures a gritar amén por algo que no crees que estás viviendo deja que el Espíritu Santo te convenza y te vea si estás colaborando o si estás estorbando Jesús dijo el que conmigo no junta desparrama así que estamos viviendo tiempos decisivos que no hay tiempo para tibieza no hay mitad de camino si no te estás encendiendo de amor por Él seguramente te estás enfriando bueno no estoy bien estoy mal no 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 te estás enfriando si no estás colaborando para preparar el camino del Señor seguramente inconscientemente como alguien que está borracho estás haciendo cosas para colaborar para preparar el camino del anticristo que fuerte ¿por qué dijiste eso Marco? no sé el Señor me dijo vamos hay dos caminos ¿de qué lado estamos? primer punto Cristo versus anticristo Cristo es y el anticristo quiero que ustedes entiendan eso Cristo es un espíritu el espíritu de Cristo que siempre estuvo y la preexistencia de Cristo aparece muchas veces en el antiguo testamento las cristofanías y el espíritu de Cristo sigue hoy sobre la iglesia él es un espíritu pero también se hizo carne y es una persona que murió resucitó y dijo a sus discípulos miren no soy un fantasma tengo carne y hueso tóquenme y esa persona no solamente venció la muerte resucitó sino que ascendió a los cielos y esa persona ahora está a la diestra del Padre intercediendo diciendo dame las naciones como herencia y los confines de la tierra y esa persona así como subió va a descender y todo ojo lo verá y también Cristo tendrá un reino físico y literal sobre esta tierra es un espíritu es una persona y es un reino de la misma manera el apóstol Juan dice que el espíritu del anticristo ya estaba entre nosotros desde hace dos mil años atrás el espíritu habla de una influencia sobre entonces el espíritu del anticristo es lo que está detrás de muchas cosas cuando muchos caen en la trampa de la polarización de la derecha de la izquierda blanco negro incluso de judíos y árabes escuchen eso cuando el comandante de los ejércitos aparece en Josué 5 y Israel estaba por entrar a Jericó y Josué tiemble dice Señor ¿de qué lado estás? seguramente estás del lado de Israel y dijo no yo vengo como comandante de los ejércitos celestiales es un interés del reino no estoy ni de tu lado ni del otro lado vengo por asuntos del reino y necesitamos una iglesia que comienza a salir de la polarización y a levantar la bandera del reino y no caer en la trampa de la ofensa y del odio porque si tomas un lado significa que agarraste más enemigos pero en la mesa de Jesús se sientan celotes y publicanos que en la sociedad uno quería matar al otro pero en la mesa de Jesús comen juntos del pan vivo y del vino nuevo y somos familia por la sangre del cordero en ese pacto y eso es imposible según la mente carnal de la sociedad pero Cristo con su muerte y su resurrección lo hace posible el espíritu anticristo es un espíritu anticristo es un espíritu pero también será una persona que va a aparecer físicamente en esta tierra predicando paz y seguridad y después que Israel esté en paz va a sacar la máscara y va a hacer la mayor persecución contra Israel y los cristianos que es llamada de la gran tribulación y ese espíritu esa persona también tendrá un imperio y ahora veamos algunas características Cristo es según dice 1 Pedro 1.23 la simiente incorruptible el anticristo es la simiente que corrompe cada vez que tienes tendencia a corromper tus valores corromper tus costumbres corromper tus relaciones corromper tu santidad es una influencia del anti ungido del anti Jesús anticristo pero cada vez que decides por la santidad por la pureza por las relaciones de pacto por la familia por los valores la simiente incorruptible crece adentro tuyo la simiente que sea más regada es la que va a gobernar tu vida y tus acciones por lo cual por más que diga yo soy de Cristo pero que tu conducta es más corruptible que incorruptible eso revela de que lado estás Cristo es según Colosenses 1.15 la imagen del Dios invisible el anticristo quiero que ustedes lean 1 Juan 2.22 1 Juan 2.22 vamos rapidito 1 Juan 2.22 dice quien es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo este es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo quien es el anticristo que niega quien al Padre y al Hijo o sea no puede concebir que Dios sea Padre que tenga un Hijo no puede concebir la imagen de familia entonces todo lo que corrompe la imagen de hombre de mujer de padre de madre lo que trae divorcio separación lo que trae leyes en contra de la naturaleza humana no es una influencia de derecho de izquierda es el espíritu del anticristo necesitamos gente que no se distrae que no se embriaga con el sistema de este mundo no toma posiciones de algo sino que decir para mi mejor forma de detener la acción del anticristo en mi vida o en mi generación no es haciendo una protesta una marcha en contra de las leyes es que yo permanezca siendo familia mucha gente que defiende los valores de la familia su familia es un desastre porque entrar en una causa están peleando por fuera pero están arruinados por dentro y el espíritu anticristo niega la imagen de familia niega el Padre el Hijo odia la imagen de familia porque es la foto es el retrato de Dios en la tierra por eso ser familia ya no es una cuestión de ética o de moral es guerra espiritual solteros cásense muy bien y si estás casado que tengan hijos y si ya tienes hijos que adoptes más vamos a ganar los musulmanes vamos a tener más hijos yo creo a veces que Lucas Consul es medio musulman no mentira mentira estamos llenando la tierra de conocimientos si no evangelizamos nos hacemos hijos pero escuchen ser familia y permanecer impacto es una señal que la imagen de Dios sigue intacta en la tierra y eso pone freno al espíritu de anticristo porque odia la imagen de familia el Hijo Cristo no hace nada sin ver al Padre Juan 5 19 pero el anticristo se opone a todo lo que sea sagrado Juan 10 30 dice que el Cristo es uno con el Padre pero el anticristo divide con toda especie de engaño ya hablé mucho de eso me faltan tres puntos solamente quiero leer una cosa más Daniel 11 32 abra tu Biblia por favor Daniel el profeta Daniel capítulo 11 versículo 32 Marcos entonces como adivinamos quien es el anticristo si es importante ese paralelo para comenzar prepara en el camino yo necesito saber quien es pero la Biblia dice acá no debemos buscar quien es su nombre o quien es su estilo está diciendo sus acciones para que nosotros el que conoce escuchen eso no fuimos llamados a adivinar quien es el anticristo fuimos llamados a conocer a Cristo y la imagen de lo verdadero va a desenmascarar lo falso y Daniel 11 32 dice eso hablando acerca del anticristo con halagos corromperá a los que obran iniquamente hacia el pacto escuchen eso con halagos va a apostatar mira dice en esta versión los que están en pacto pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará miren miren la pantalla vamos a leer todos juntos con halagos corromperá a los que obran iniquamente hace el pacto vamos levanta tu voz y diga el pero conmigo uno dos tres pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará no el pueblo que conoce al anticristo el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará por eso el primer punto es el Señor te llama a la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús que entiendas que sepas que respires que contemples y que te transformes en conocer y hacerte parecido con aquel que era que es y que ha de venir Cristo en nosotros esperanza de gloria y Juan el Bautista preparó el camino de Cristo y el dijo es necesario que yo mengue y que el crezca entonces la primera característica de quien está preparando el camino del Señor es alguien que siempre de lo que hace y de lo que es está apuntando a la persona de Cristo es Él mírenlo si algo bueno está pasando en tu vida si te estás permaneciendo en pie el que esté en pie mire que no caiga que solamente estás en pie por la gracia de Dios es Él es el Espíritu de Cristo como una simiente incorruptible adentro tuyo y cada vez que lloraste diciendo Señor no puedo con mis fuerzas tus lágrimas regaron esa semilla y creció la simiente incorruptible Cristo en nosotros hay una canción de Brasil que escuché hace poquito de Isaías 40 Isaías 40 habla vos que claman de desierto prepara el camino del Señor estoy preparando el camino enderezando las sendas lo importante es que Él crezca y el coro dice como Juan el Bautista cantando Él por Él que yo estoy gastando a mi vida perdiendo todo por amor y con alegría dono dos me gusta mucho la imagen de alguien apuntando es Él es Él por Él que estoy gastando mi vida perdiendo todo por amor y con alegría dueño de mis días perdiendo todo por amor y con alegría porque quien ve a Cristo su estilo de vida va a reflejar pacto y sacrificio y no como sufrimiento sino con amor y alegría como sé que estás creciendo en la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús porque estás siendo una persona fiel al pacto porque te estás sacrificando tu propio yo para que otros crezcan no porque estás cantando y orando todo el tiempo alguien que conoce a Cristo va a comenzar a elegir familias firmes y fortes va a detener todo el show de afuera para decir mi familia es importante sacrifico mi imagen mi reputación para no perder la integridad de quien soy delante del Señor quien conoce a Cristo siempre va a elegir la iglesia y no va a poner excusas no va a estar criticando la iglesia la iglesia no se critica la iglesia se edifica quien conoce a Cristo sabe que él dio su vida se entregó por eso y digo yo también voy a dar mi vida por la iglesia que nadie se meta con la iglesia porque quien se mete con la iglesia se mete conmigo porque estoy conociendo a Cristo y el celo de su casa me consume quien conoce a Cristo no es solamente alguien que está cantando todo el tiempo en la habitación orando se revela en tu carácter en tus decisiones en tu estilo de vida es alguien que mantiene relaciones de pacto a largo plazo porque siempre está muriendo al yo para que nazca en nosotros quiero conocer a Cristo y tengo todo como basura para ganar a Cristo este es el punto número uno punto número dos el que conoce a Cristo escuchen saben todo eso lo que estoy hablando son forma parte de los negocios del padre el padre está en el negocio de glorificar a su hijo el negocio del padre es exaltar al hijo y número dos preparar una esposa para el hijo entonces el que entendió que su prioridad es Cristo ahora va a comenzar a desarrollar los otros puntos y los otros paralelos segundo paralelo que vamos a ver ahora esposa versus prostituta hay dos paralelos Fer dijo que el sueño del padre es una esposa para el hijo Efesios 5 del 25 27 dice que como el marido ama a la esposa así Cristo ama a la iglesia y tiene la meta que el fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa sin manchas sin arrugas después dice grande es ese misterio pero yo no digo solo del hombre y la mujer o marido y la esposa digo Cristo y la iglesia la iglesia como esposa y acá quiero ser muy práctico y muy rápido esposa o prostituta no me estoy refiriendo a cosas físicas ni sexuales básicamente esposa es la que tiene más compromiso más intimidad y más colaboración te doy un tiempo te doy un tiempo para que mastiques o que anotes o que saques una foto más compromiso más intimidad más colaboración Salmo 25 14 dice la comunión íntima de Jehová es para los que le tienen y a ellos le dará conocer su pacto entonces miren acá cuanto más compromiso en el anillo de compromiso se aumenta los permisos de intimidad y cuanto más intimidad hay más colaboración mutua la esposa tiene más compromiso intimidad colaboración pero ya una prostituta no tiene relaciones de pacto su intimidad es a cambio de beneficios y colabora con un sistema maligno o sea quiero resumir eso de una forma muy práctica esposa tiene relaciones de pacto la prostituta no tiene la prostituta tiene intimidad pero a cambio de beneficios Dios no es una maquinita de casino que ponemos la moneda de la fe la obediencia para retirar el premio que queremos eso es prostitución Dios no es papá Noel que le damos las cartitas fin de año y que nos tiene que dar lo que queremos antes cuando Dios decía prostitución en el antiguo pacto era porque ustedes se fueron tras otros dioses que significa eso en la práctica era que ellos hacían sacrificios a Baal Baal por ejemplo era el Dios con minúsculas de los fenómenos naturales o de la cosecha nadie amaba a Baal ellos querían la cosecha por lo cual hacían sacrificios al Dios de la cosecha porque querían la cosecha y no al Dios de la cosecha y Dios decía esto es prostitución cuando te acercas al creador del universo para ver qué beneficio puedes sacar cuando el fin sos vos mismos voy a ser fiel voy a cumplir todos los principios de la Biblia pero me tiene que dar mi cosecha aleluya me tiene que ir bien a mí es intimidad pero si es a cambio de beneficios esa es una relación de prostitución y no de pacto y de amor ese era el punto más rápido yo a veces llego de viaje y siempre que llego de viaje traigo regalos y a la noche bien y aunque es de madrugada mis hijos se despiertan y salen corriendo cuando yo sigo pero pero corren la maleta porque saben que vienen con regalos pero saben que eso es completamente normal para niños pero no sería normal que Fer se despertara la noche saliendo corriendo mi maleta sale corriendo a mis brazos el amado llegó a casa necesitamos una esposa madura no la niña de Hechos 2 sino la esposa de Apocalipsis 22 el espíritu y la esposa dicen ven Señor Jesús no queremos los beneficios te queremos a ti y si te tenemos a ti lo tenemos todo ven amado y eso es más que suficiente y necesitamos crecer en relaciones de pacto con el amado y con la gran familia de fe y relaciones de pacto mis pastores Morris me enseñaron en pocas palabras en pocas palabras pacto es tú bien a mi costo estamos una generación que nadie quiere compromiso nadie quiere compromiso a largo plazo hay una fobia que se llama gamofobia gamofobia es el miedo al compromiso el miedo al casamiento ahora es fobia para todo gamofobia miedo al compromiso entonces gente que no se mantiene en el mismo trabajo por las dudas que se les surja una idea o que Dios lo llame gente que no se mantiene en la misma iglesia no se mantiene con las mismas amistades no se mantiene en el mismo lugar porque se borró la noción de compromiso de pacto que muchas veces va a incluir me va a costar mi yo para que permanezca en nosotros así como Jesús le costó todo para que haya una iglesia hoy que tiene acceso al Padre entonces tu nivel de sacrificio va a determinar tu entendimiento de pacto y como Mariano dijo Mariano usa una palabra una frase muy buena no es un contrato un contrato se puede romper es un pacto contrato se firma y después bueno no estamos de acuerdo se deshace matrimonio iglesia amistades espirituales no son un contrato es un pacto en Cristo Jesús que vale la sangre del Cordero porque estás diciendo todo eso Marcos porque Apocalipsis 17 dice que Babilonia es llamada la madre de las rameras la gran prostituta un gran sistema espiritual que corrompe la identidad de la gente los valores que llevan que todos no tengan compromiso que no tengan verdadera intimidad con Dios y que no colaboren con su plan por lo cual querés preparar el camino del Señor que seas una persona de compromiso que lo que dices cumples voy a estar y voy a estar contá conmigo para toda la vida contá conmigo para toda la vida esposa tiene compromiso tiene intimidad y colabora y que el Señor nos lleve a amistades espirituales hace poquito escuché algo de un amigo cercano que eso me parece es un buen ejemplo de relación de pacto amigos que dicen mira no sabemos cómo va a ser nuestro futuro pero si falta si uno de los dos faltamos te encargo mi familia si por algo yo me voy antes de la tierra te encargo mi familia será que tiene gente a ese nivel de pacto decís va a cuidar mi familia si yo no estoy cuántos podrías nombrar hoy con nombre y apellido que dice tengo un pacto con esa persona que ha permanecido por los años un acuerdo que incluye compromiso y que preserva nuestra relación a pesar de la muerte de los momentos buenos y de las pruebas estamos listos para el tercer punto no evangelio del reino versus evangelio de babilonia este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin no hay fin sin predicación del evangelio y no hay predicación del evangelio sin heraldos sin personas que se posicionan que son llamados los influencers del reino gente que predica este evangelio del reino y hay una diferencia rápidamente la diferencia entre el evangelio del reino y el evangelio de babilonia evangelio del reino su vida es el mensaje número uno en babilonia hay vidas desordenadas y sin límites se acuerdan que babilonia lo primero que hacía era cambiar la identidad cambiaba el nombre Betzazar lo llamaba Daniel a Hadassah le llamaba Esther porque quería distorsionar la identidad pero había un mardoqueo que decía por más que te llamen estrella por más que te llamen Esther no te olvides que eres Hadassah una profeta que fuiste posicionada por Dios y para esta hora llegada necesitamos disipuladores relaciones de pacto que nos hagan recordar quienes somos y no te olvides que por más que seas una estrella para el sistema de babilonia eres un profeta donde Dios te puso por lo cual quiero hablar a todos los cantantes compositores influencers que están aquí cantantes músicos youtubers bandas directores de la banza incluso pastores influyentes como habla tu vida quien eres cuando no estás en la plataforma o cuando no tienes seguidores en las redes sociales si tu vida no grita el evangelio del reino si tu vida no refleja el carácter de Cristo es muy probable que estés colaborando más con babilonia que con el reino porque si tu vida es desordenada y sin límites si no tienes noción de relaciones de pacto de sujeción mutua de autoridad espiritual de permanencia de semilla de incorruptible creciendo dentro tuyo es muy probable que quizás tengas el mensaje correcto pero que tu vida haya sido cambiada tu identidad por el sistema de babilonia y gente que cree que por mantenerse vigente en las redes se cree influencer pero vendrá tiempo donde los verdaderos influencers del reino van a gritar con sus acciones van a gritar con su carácter y van a cambiar la atmósfera solo de pisar en un lugar que cuando no tengas seguidores cuando tengas micrófono cuando tengas pad y musiquita de fondo igual el cielo te respalda porque tienes historia con Dios más que seguidores eres un discípulo de Cristo y espero que nadie se enoje conmigo no estoy hablando mal de las redes sociales no estoy hablando mal de que seas un influencer por la gracia de Dios yo tengo algunos seguidores en las redes sociales tengo y no estoy en contra de eso solo estoy diciendo que nuestra vida debe ser el mensaje estamos de acuerdo ¿no? número dos el influencer del reino si conoce el mensaje completo de lo que le hizo lo que está haciendo lo que va a hacer Babilonia tiene otro discurso y todo el tiempo está confundiendo y llevándonos a polarizaciones en general pero en el reino Dios nos posiciona en lugares claves para dar a conocer el mensaje Babilonia funciona con seguidores el reino funciona con discípulos en el evangelio del reino hace discípulos que multiplican el mensaje de forma orgánica y organizada Babilonia gobierna la mezcla y la confusión en la iglesia sin la dinámica de Jezabel punto número cuatro el último si pueden venir los músicos el tecladista esto significa que está terminando en serio último paralelo casa de oración versus cueva de ladrones Jesús entra en el templo y dice mi casa será llamada para todas las naciones pero ustedes o sea los que están administrando el templo los que usan el nombre del Señor para hacer liturgias ustedes han transformado la casa de oración en cueva de ladrones miren ni leo la Biblia creo que usted ya la tiene la Biblia adentro gloria a Dios pero créanme eso está en las escrituras lea Mateo 21 y van a entender todo ese contexto Jesús entra en el templo y lo primero que hace es purificar el celo de su casa nos consume el juicio comienza por la casa de Dios estamos viviendo un tiempo de purificación que como dice Michael Miller y lo va a predicar mañana a la noche toda iglesia es casa de oración y toda casa de oración debe ser iglesia en la Biblia no hay relación de esto separado si no sería algo para eclesiástico paralelo a la iglesia pero Dios está restaurando el diseño original iglesia no es hecha de madera o de hierro es hecha de oración casa de oración y lo primero que ha restaurado es la pureza cuando Jesús vuelca las mesas y después que restaura la pureza y dice esta es casa de oración vuelvan a su identidad dice que trajeron los cojos y los mudos y los sanó a todos restauró lo sobrenatural dentro de la casa no solamente purificación pero también sanidades milagros oro para que sea normal la naturaleza de Dios fluyendo sanidades y milagros que no necesitemos una campaña sino que todas las veces que nos reunamos a adorar los demonios se liberan los enfermos se sanan el cielo se hace presente y el que se acerca se transforma porque Jesús está en la casa y número 3 los niños comenzaron a decir él es Jesús el hijo de David Hosanna al hijo de David eso estaban cantando Salmo 118 bendito es el que viene en el nombre del Señor niños cantando la palabra orando la palabra profetizando la palabra cumplimiento de Joel 2 28 los hijos y las hijas profetizarán allá mi hermanos ahora mismo a la izquierda están los niños siendo entrenados para profetizar tus hijos no van a ser entretenidos por la ideología de género no van a ser engañados por Disney tus hijos profetizarán orarán la palabra cantarán la palabra y van a decir miren ahí viene el hijo de David Jesús es el Mesías el que era el que es el que ha de venir los niños profetizarán cuando el diseño de la casa es restaurado hay pureza hay sanidades y hay nueva generación profetizando pero la cueva de ladrones malgasta la herencia negocia con la unción y pervierte la palabra para intereses personales dejo que el Espíritu Santo juzgue solo yo quiero terminar con algo en los últimos tiempos el anticristo va a demandar que el sea objeto de adoración apocalipsis 13 8 este se opone y exalta sobre todo perdón segunda tercera adolescencia 2 4 segunda tercera adolescencia 2 4 este el anticristo se opone y exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios se acuerdan cuando Satanás tienta a Jesús si postrado me adorare te daré la gloria de los reinos y mucha gente por la influencia de Babilonia por la gloria y el glamour de este mundo se ha inclinado ante las propuestas de Satanás pero en los últimos tiempos Dios está levantando gente que va a decir como Jesús respondió sólo el Señor servirás y sólo el Señor tu Dios adorarás sólo me postro delante del único que me puede levantar Isaías 2 17 Isaías 2 17 será humillado el orgullo del hombre y abatido el orgullo de los hombres sólo el Señor será exaltado en aquel día esto significa que va a haber dos movimientos en los últimos tiempos la influencia del anticristo preparando una prostituta un sistema corrupto que va a predicar el evangelio de Babilonia y va a provocar adoración a la carne a sí mismo al yo al egocentrismo de tal manera que nos adormezcamos que de tal manera que nos embriaguemos y de repente no nos damos cuenta cuando las señales están sucediendo delante de nosotros pero hay noches como esta que de repente el Señor decide despertar a algunos que dicen es tiempo de velar es tiempo de ser sobrios es tiempo de desintoxicarnos del vino de Babilonia ¿cómo? ¿qué significa en conclusión preparar el camino del Señor? ¿cómo preparamos el camino del Señor? conociendo a Cristo madurando como esposa predicando el evangelio del reino y siendo casa de oración día y noche ¿qué les parece si decimos juntos lo que está en la pantalla? 1, 2, 3 preparamos el camino conociendo a Cristo madurando como esposa predicando casa de oración día y noche ¿están preparados para decir una vez más? 1, 2, 3 con más fuerza y convicción preparamos el camino conociendo a Cristo madurando como esposa predicando el evangelio del reino siendo y hay un pueblo que dice amén amén y amén de esto vamos a estar hablando estos próximos días quizás esto sirvió solo para despertar y ahora vamos a recibir herramientas armas de cómo llevar a cabo eso estos próximos días para eso el Señor te trajo para que no te duermas para que no te embriagues yo quiero leer un último texto Isaías quiero que abras conmigo ¿quién se acuerdan? ¿cuál es el texto de que habla de preparar el camino en Isaías Isaías 40 quiero darles una revelación no sé si todos tienen ahí algo para notar antes de Isaías 40 viene Isaías 39 fuerte no hay no hay Isaías 40 sin Isaías 39 y quiero mostrarles algo en Isaías 39 que el Señor me hizo recordar ayer y me hizo llorar Isaías 39 antes de que hable vos que claman en el desierto preparen el camino del Señor antes está el caso de Ezequías que Ezequías fue un rey que hizo lo bueno en los ojos del Señor hasta que de repente viene una sentencia le dice Ezequías prepara tus cosas porque te vas a morir y el rogó imploró al Señor que le diera más tiempo de vida y el Señor le concedió 15 años más acá tenemos una lección cuando Dios te invita a salir del partido créele que Él sabe lo que está haciendo y si te quedas de más podés embarrar todo lo bueno que hiciste antes esto sirve para pastores líderes y gente que está queriendo luchar por una posición con el Señor te dice para descansar salir levantar a otros Ezequías por permanecer 15 años más todo lo bueno que había hecho lo arruinó entró en intimidad con Babilonia mostró todos sus tesoros íntimos a Babilonia y de repente viene la palabra del Señor verso 5 Isaías 39 5 entonces Isaías dijo a Ezequías oye la palabra del Señor de los ejércitos ciertamente vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia nada quedará dice el Señor y algunos de tus hijos que saldrán de ti los engendrarás y serán llevados y serán oficiales para servir en el palacio del Rey Babilonia en otra versión dice serán eunucos serán castrados perderán su descendencia y van a ser esclavos de Babilonia o sea todo lo que tenés va a ser llevado a Babilonia y tus hijos van a ser castrados vas a perder tu descendencia y van a ser esclavos de Babilonia esa fue la sentencia del Señor cuando el Señor le dijo que iba a morir el cae al piso y le dice Señor dame oportunidad pero cuando el Señor le dice que sus hijos iban a ser esclavos y eunucos para Babilonia miren la respuesta de Ezequías verso 8 entonces Ezequías dijo al Señor la palabra del Señor que has hablado es pues pensaba por lo menos habrá paz y seguridad en mis días el Espíritu del Anticristo te lleva a buscar que vivas una vida tranquila y que importa lo que va a pasar con las generaciones siguientes si llevan todo mis hijos castrados para Babilonia que importa importante que en mis días haya paz y seguridad cuanta gente dice yo no quiero entrar en ese tema de los últimos tiempos nadie sabe de la hora nadie nunca se puso de acuerdo aparte seguramente el Señor no viene ahora no va a ser en mi generación por lo cual quiero vivir una vida de paz y seguridad no quiero estar orando intercediendo no quiero estar velando estar despierto no quiero estar sobrio quiero hacer mi vida quiero vivir una vida de paz y seguridad y no damos cuenta cuando estamos adormeciendo y nos estamos embriagando con el vino de Babilonia escuchen aún Noé plantó una viña después del diluvio y se embriagó con su propio fruto a veces embriagarte no es con pecados es con el fruto de tus propios resultados y el Señor te llama hoy despiértate es tiempo de velar es tiempo de pelear hoy para que tus hijos no sean esclavos mañana yo no sé cuántas décadas nos quedan para que el Señor venga pero quiero que mis hijos estén velando y sean sobrios que mis hijos no sean esclavos de Babilonia no pierdan su descendencia que mis hijos no estén cómodos esperando que las cosas caigan de arriba que ellos también sean alistados en el ejército del Señor allá nuestros hijos están siendo entrenados no están siendo entretenidos porque ninguno de nuestros hijos van a ser castrados ni van a perder su identidad para Babilonia es tiempo de poner a los hijos cerca del fuego es tiempo de poner toda la familia cerca del fuego es tiempo de que todos coman el mensaje coman el rollo que nos alimentemos del cordero completamente y el corazón de los padres se mueve a los hijos de los hijos de los padres para que la tierra no sea herida con maldición que venga el espíritu de Elías sobre nosotros que venga el espíritu profético sobre nosotros que venga el espíritu que vino sobre Juan el Bautista pero ahora no es solo un hombre no es un ministerio es el cuerpo de Cristo es la esposa que está madurando y que quiere más compromiso más intimidad y más colaboración cierra tus ojos deja que el Señor te ministre y cuáles son los puntos que estuviste cediendo y que el Señor te invita ahora a arrepentirte que no pierdas más tiempo que no pierdas energías ¿cuándo fue que perdiste tu identidad y te olvidaste quién eres comenzaste a hacer cosas que eran normal para el mundo normal para otros y perdiste el celo por su presencia ¿cuándo fue que te adormeciste y buscaste más la comodidad que otra vez ayunar otra vez vigilia otra vez buscar al Señor escucha al Señor susurrando ahora muchos te extraño te extraño estoy golpeando la puerta de tu corazón otra vez estoy buscando amigos y amigas que no se duerman no te duermas ¿podrías quedarte conmigo una hora más? dice Jesús ¿podrías quedarte conmigo una hora más? ¿podrías derramarte delante de Él? sin importar tu apariencia sin importar tu título hey ya viniste hasta acá quiero decirte Jesús está en la casa Él volcó las mesas Él está quitando todo vestigio de Babilonia de nuestro interior nos está desintoxicando su palabra nos lava deja que tu palabra te lave y vuelve a lavar sus pies con tus lágrimas de arrepentimiento si Jesús vuelvo a ti simplemente vuelvo a ti me despierto quiero ser de los que velan quiero ser de los que se mantienen solos por el que estoy gastando mi vida perdiendo todo por amor y con alegría dueño de mis días gracias